Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Este medio deportivo catalán acaba de informar lo que yo adelanté en el vídeo de ayer. Messi y su familia están rotos. Messi está que no puede hablar con nadie. Está pasándolo muy mal. Messi está muy triste en su casa y todavía no ha asimilado este gran golpe que acaba de recibir ayer. Tenía muchas esperanzas de poder seguir en el Barça y además estaba todo hecho, pero al final todo se rompió. En nuestro capi, que siempre va a ser nuestro capi, está muy de bajón. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y muy cercana al crack argentino acaba de informar que Messi podría anunciar mañana su nuevo destino, su nuevo equipo para las tres próximas temporadas. Ese equipo va a ser nada más y nada menos que el Manchester City de Pep Guardiola como afirma la misma fuente. Y la misma fuente va a más. Asegura, como ya adelanté también, que el acuerdo de Jorge Messi con el jeque del City está prácticamente cerrado y que si todo va bien, Messi va a jugar las tres próximas temporadas en el Manchester de nuestro Pep Guardiola. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre, aunque no quiera a los haters. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!